Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta segunda parte de nuestro foro. Mi nombre es Camilo Ardila y voy a moderar esta sesión. Nuestra segunda sesión se titula Rebeliones, Dinámicas Constituyentes y Ampliación Democrática en Nuestra América. Tenemos tres intervenciones, dos de ellas no pueden realizarse por factores logísticos. Y empezaríamos entonces con Carolina, si estamos de acuerdo. Cada intervención durará aproximadamente 15 minutos. Yo les daré más o menos un aviso cuando falten dos minutos para que un poco vayan concluyendo. Y continuaríamos al final de las intervenciones con una serie de preguntas por parte del público. Entonces es más o menos como la idea de esta sesión. Carolina representa la Universidad Nacional de Colombia y es representante de los Centros Miembros de Claxo Colombia. Entonces Carolina, bienvenida, muchas gracias por contribuir a esta sesión y por favor, cuando usted lo considere. Muchas gracias Camilo. Bueno, un saludo para todas, todos y todos. Cuando estábamos primero conversando aquí con la profesora Isabel Piper y luego posteriormente también con Karina y Pablo un poco para pensar este espacio en simultáneo a las actividades de LASA, hablábamos como de dos elementos que son significativos en términos de pensar los procesos políticos en la región en general, pero de manera particular en las experiencias colombiana y chilena, referido tanto a las dinámicas de la rebelión social y las dinámicas de los procesos constituyentes, en algunos casos asambleas nacionales constituyentes, para proponer algunos elementos en ese horizonte. Un poco también como para situar desde donde conversamos y por supuesto en el caso colombiano, y ya ahorita Camilo pues lo señalará las contribuciones que ha hecho el profesor Víctor Manuel para ayudar a pensar ese tema, son bastante importantes. En el caso nuestro, pues para los y las colombianas lo tienen mucho más claro en términos del debate político, para los que no son del país quizá es importante situar algunos elementos más de contexto, ¿cierto? Desde marzo se ha venido dando una importante discusión en el país a propósito de un ejercicio constituyente que posibilite llevar adelante las denominadas reformas del cambio. En qué sentido se ha venido planteando y habría que decir varias cosas al respecto. Si bien el presidente Petro, el 15 de marzo, anunció la necesidad de plantear una dinámica constituyente, este es un ejercicio que con fuerza lo ha venido planteando el movimiento social y popular en Colombia, habría que decir por lo menos en la trayectoria más reciente, desde el 2010-2012 que fue un periodo importante de movilización social y popular y que lo recoge en la discusión la mesa de conversaciones de La Habana. Digamos que ahí en su momento se ha discutido y quizá por eso Álvaro Leiva, pero ahí Víctor tiene más todos los elementos de la trayectoria de la discusión en la mesa, ha señalado que el acuerdo final de paz que firma el gobierno colombiano con las FAREP habilitaría un proceso constituyente. Entonces, poco para situar que realmente es una discusión que en trayectoria histórica reciente por lo menos lleva una década y que está muy vinculada con la reflexión que se ha elaborado sobre las transformaciones que ha sufrido la constitución política del 91. En el entendido que si bien fue una constitución que nace con algunos elementos progresivos, en el caso latinoamericano el grueso de las constituciones suponían el paso a la democratización, en nuestro caso si bien formalmente no hubo dictaduras, implicaba generar las condiciones para transitar hacia un escenario de paz porque tenía como contexto la negociación con el M-19, grupo insurgente al cual perteneció justamente el presidente Gustavo Petro. Entonces, en esa trayectoria de discutir la necesidad de volver a pensar el pacto político de una constitución que ha sufrido, ya ahorita no tengo la cuenta en este momento, creo que alrededor de 40 o 50 reformas que han recortado el alcance democratizador que tuvo en su momento la constitución política del 91, sin decir que era la carta en su momento lo suficientemente amplia, pero sí habría unos márgenes que hoy han sido limitados, y limitados sobre todo en una orientación muy ortodoxa de la política económica, donde quizá uno de los elementos más problemáticos es consagrar como un derecho colectivo fundamental el de la sostenibilidad fiscal. El asunto de la sostenibilidad fiscal ha limitado la materialización de derechos individuales, cierto, al señalarse como un derecho colectivo, que en últimas lo que implica es un disciplinamiento fiscal para la posibilidad de financiar políticas sociales o demás. En el 2021, en la experiencia colombiana, nosotros señalamos que se exhibieron dinámicas o conjunción de dinámicas destituyentes y constituyentes que expresaban por un lado un rechazo al orden social vigente y por el otro procesos de producción de poder social desde abajo capaces de anidar prácticas y sistemas de reglaciones de carácter contrahegemónico. Yo les proponía esta trayectoria histórica un poco para situar desde donde se viene dando la discusión, pero 2021 es un punto de inflexión en la historia política más reciente. Nosotros creemos que hay dos puntos de inflexión importantes en la historia política reciente de Colombia. Uno, la firma del acuerdo final de paz en el 2016. Dos, la rebelión social y popular de 2021. Y tres, lo que se esperaría, que es un poco lo que se está perfilando, lo que se genera a partir del triunfo del primer gobierno, no vamos a ponerle entre comillas, progresistas en la historia política del país. Justamente es importante señalar que el triunfo electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez en el 2022 se explica en buena medida por la rebeldía que se vivió en el 2021 en el país. Una rebeldía que duró dos meses con intensa movilización en las calles, con unas improntas territoriales muy importantes, pero sobre todo con una dinámica de movilización novedosa en términos del sujeto de la movilización, en términos de las características de la movilización, en términos de la definición de una nueva espacialidad política, de la resistencia, es decir, asuntos que valen la pena como poder mirar. Y en ese momento ya se advertía que lo del 2021, si bien ayudaba a explicar, el gobierno de Preto planteaba una tensión de que tanto se institucionalizaban las dinámicas de la resistencia o se fortalecían esos escenarios subalternos. Bueno, surtidos ya casi dos años del gobierno de Gustavo Petro, se han venido advirtiendo una serie de dificultades para avanzar en la denominada Agenda del Cambio que permita consolidar la idea de Colombia Potencia Mundial de la Vida. Petro ha insistido en dos niveles de dificultad para poder materializar su agenda. Un nivel en lo que él denomina los factores reales de poder, dice yo ejerzo el gobierno pero no tengo el poder y en consecuencia no ha tenido la posibilidad realmente de una conducción estatal en la complejidad de lo que significa. Y por el otro en lo que él señala, un movimiento social que no logra tener la fuerza para sostener lo que deberían ser las reformas del cambio. Él sitúa esos dos niveles, nosotros hemos venido también proponiendo que es necesario en todo caso situar un tercer nivel y es que tanto hay un horizonte político lo suficientemente claro en el gobierno, cierto, y una fuerza en términos del horizonte político estratégico para lograr las reformas del cambio porque un poco lo que se ha venido advirtiendo también son dificultades al interior del equipo de gobierno que en algunos casos han venido generando, operando si ustedes me permiten la expresión, una suerte de gatopardismo que ha terminado generando condiciones de estabilización del régimen de dominación de clase. Entonces habría que situar esos tres elementos un poco para entender las dificultades que ha advertido el mismo presidente Petro. Como les decía al inicio de la presentación, el 15 de marzo, el presidente Petro, en un lugar que es muy simbólico en términos de las resistencias, en la ciudad de Cali, en Puerto Resistencia, que quizá fue el territorio simbólicamente más importante para el proceso de la rebelión 2021, anuncia la necesidad de abrir un proceso constituyente. Yo creo un poco en la trayectoria de la narrativa que situó ese día en la habla de Asamblea Nacional Constitucional, de Asamblea Constituyente, pero posteriormente ha permitido situar que se trata desde un proceso constituyente, es decir, de la necesidad de activar unos ejercicios locales de afianzamiento de poder popular desde abajo que realmente generen las condiciones de fuerza para impulsar las reformas y un proceso político que realmente permita ser favorable a los sectores sociales populares. En efecto, ese anuncio del presidente del 15 de marzo y lo que ha acontecido del 15 de marzo a hoy ha generado un intenso debate político en el país, referido a lo que implicaría un irrespeto de la constitución, un ejercicio, digamos, de autoritarismo y ha, digamos, alineado fuerzas, las más reaccionarias encarnadas en el uribismo, otras reaccionarias, pero al parecer con el mote no tan reaccionarias como las del uribismo, como las del santismo, pero incluso fuerzas políticas que se manifiestan como de centro cerrando filas un poco en contra de lo que implicaría la constituyente del presidente Petro. En todo caso, es importante señalar que el debate que ha propuesto el presidente en el marco de las condiciones sociales y políticas del país es fundamental realmente en términos de lo que implica ayudar a activar y desplegar este escenario de debate de liberación desde abajo sobre la necesidad de cambiar un rumbo del proceso que lleva el país, que en efecto necesitaría la fuerza del poder popular para poder avanzar en un escenario de radicalización de ciertas reformas, porque en el marco del proceso existente, hay que decir, es bastante moderado aún lo que se ha podido lograr en este momento de las experiencias progresistas. Y yo creo, si lo podemos poner de modo muy ligero por el tiempo que tenemos acá en perspectiva latinoamericana, es claro un poco que cuando no se logra avanzar de manera mucho más decidida en ejercicios que permitan, digamos, dar algunas respuestas a las expectativas más sentidas de los sectores populares, las condiciones del proceso político-electoral que se vengan podrían ser desfavorables, lo vimos en el caso argentino, lo vimos en el caso brasileño, es decir, esta experiencia después de las primeras olas de progresismo lo indican, vean ustedes como en una experiencia reciente como la mexicana, donde hay una posibilidad, digamos, de cumplimiento de expectativas de los sectores populares, los márgenes que se abren son distintos. Entonces, ese es un poco, creo yo, me excuso lo rápido, pero bueno, el tiempo es, creo que ya estoy bastante limitado, como el estado de la discusión que hay hoy, sea importante decirlo un poco en nuestra experiencia reciente, nosotros estamos quizá ahorita la movilización más fuerte que vivió el país, justamente la vivimos nosotros en la Universidad Nacional de Colombia, Colombia, casi tres meses de movilización, los espacios multiestamentarios exigiendo justamente una vía constituyente y creemos que eso realmente fue lo que hizo posible la fuerza de la movilización social popular, la claridad de instalar una vía de una constituyente universitaria, habilitar la posibilidad del cambio realmente de un gobierno universitario al interior de la Universidad Nacional de Colombia, y que hoy realmente nos tiene en un escenario muy esperanzador. Si tú, esto es en perspectiva de decir que los logros realmente que se han podido obtener y que en esa perspectiva, creo yo, el presidente lo estaría planteando, se han sostenido realmente cuando hay movimientos sociales robustos, con capacidad de sostener una movilización y de demandar esos cambios. Muchas gracias, muchas gracias por la intervención. Carolina, muchas gracias. Muy interesante las posibilidades y tensiones que se abren un poco con los procesos constituyentes, por una parte la profundización democrática y por otra parte un poco esta visión más dinámica de la democracia, no solamente sustancial, de las instituciones liberales tradicionalmente asociadas con la democracia. Es muy interesante su discusión. Muchas gracias nuevamente por su intervención. Damos la palabra entonces a… Isabel Piper viene de la Universidad de Chile, es coordinadora del grupo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Isabel, muchas gracias por contribuir a este escenario y por favor, el auditorio es suyo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Claxo como siempre, como a mi familia también, por la invitación a este foro. Y bueno, claro, como decía Carolina, cuando conversamos la posibilidad de hacerlo, nos movíamos entre el tema de las constituyentes y de las revueltas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, veamos las cosas, las rebeliones populares y en los dos casos están muy atadas, pero lo que a mí me gustaría hacer precisamente es desatar el caso de la rebelión popular en Chile del proceso constituyente. Lo que voy a argumentar es que la asociación inmediata que se ha hecho, o la identificación como más inmediata que se ha hecho entre la revuelta social chilena y la demanda por una nueva constitución proviene más de las instituciones políticas que de la demanda del propio mundo de la manifestación. Eso no significa que la demanda por una nueva constitución no haya estado en la manifestación, pero era una entre tantas. Y sin embargo, la institucionalidad política la convirtió en una central y también marcó, creo yo, el destino de lo que son hoy las versiones hegemónicas respecto de este proceso. Traté de hacer una línea de tiempo para un poco recordatorio, pero no detenerme mucho en esto. Ustedes se acordarán en la semana del 18 de octubre del 2019 estudiantes secundarios se alzan y empiezan a protestar contra un alza del pasaje en metro que se sube muy poquito, pero en un contexto de mucha brutalidad de comentarios políticos muy poco apropiados y pertinentes como que, bueno, si no tienen dinero para apagar la luz entonces usan vela, si no tienen dinero para comer cortan flores, comentarios así como que hace que hubiera mucha sensibilidad en ese momento. Entonces los y las estudiantes secundarios llaman a la evasión del transporte público en una acción directa con este slogan evadir, no pagar, otra forma de luchar cosa que es bastante seguida por la ciudadanía y empieza un incremento de la represión que no es primera vez y ya había ocurrido muchas otras veces pero que, claro, apunta directamente a los jóvenes y las jóvenes más pequeños. Entonces eso hace también ya cuando la policía comienza a disparar al interior del metro porque no pagan el pasaje en metro los padres, las madres y el resto de la ciudadanía se levanta en defensa de sus hijos y sus hijas y la respuesta del gobierno es más represión fue declarar toque de queda y sacar los militares a la calle lo que hace que en vez de frenarlo como era la expectativa del presidente Piñera lo que hace es potenciar o llamar a una mayor manifestación. Las protestas se extienden rápidamente a lo largo de Chile incluso el 25 de octubre se habla de la marcha de todas las marchas porque era una marcha que incluía por una parte porque fueron las marchas más grandes que había en la historia de Chile junto con la marcha del 8M del año siguiente y por otro lado porque era una marcha que contenía todas las demandas y eso es bien interesante por eso se llama la marcha de todas las marchas contenía todas las demandas en sí y eso es interesante porque si uno ve los distintos actores las distintas actorías que habían en la revuelta a pesar de que apelaban a demandas sectoriales o demandas puntuales salud, educación, pensiones entre otras si uno las mira en su conjunto eran demandas que se levantaban o que resistían frente a las violencias del neoliberalismo. El 12 de noviembre hay una huelga general que ha sido una de las huelgas generales exitosas que ha habido en Chile muy liderada por los trabajadores portuarios por sindicatos portuarios y ese es el momento de mayor debilidad del gobierno de Sebastián Piñera donde se decía por lo menos en la calle que el gobierno estaba a punto de caer y además había muchos rumores de golpe reuniones del presidente con el Consejo Superior de Seguridad del Estado dos reuniones que fueron las primeras sostenidas en democracia y el 15 de noviembre fue un día muy raro un día que muere un manifestante de manera muy terrible en las manifestaciones porque es un muchacho de 29 años al que le da un ataque cardíaco y vienen las brigadas de salud a atenderlo y la policía dispara a las brigadas de salud y no permite su atención entonces cuando llega ya a urgencia han pasado muchas horas y muere cuando si hubiese recibido atención antes habría sobrevivido esa noche esa tarde el presidente se había reunido con el Consejo Superior del Estado se dice se filtraron audios que él le dijo a los militares que hicieron un golpe y los militares le dijeron si usted nos garantiza impunidad entonces nosotros hacemos el golpe porque no queremos después que las Cortes Interamericanas tiene derechos humanos y que los juicios no necesitamos eso y Piñera dijo no, no lo puedo garantizar entonces no quisieron dar el golpe en ese momento al menos y mientras tanto los presidentes de los partidos están reunidos en la Cámara tratando de llegar a un acuerdo están en la tarde pasan las horas todo el mundo pegado a las redes viendo qué va a pasar los memes eran increíbles de que lo que venía y como a las 3 y media de la mañana aparece esa foto que está allá con los presidentes y las presidentas de los partidos y Boric que fue uno de los líderes de ese acuerdo porque él era presidente de la Comisión Constitucional del Senado sacando el acuerdo por la paz y la nueva constitución que era un acuerdo que tenía muchos puntos que lo que hacía era definir una agenda un itinerario y unas reglas del juego para poder desarrollar esta nueva constitución esto es como a las 3 y media de la mañana y a las 7 amanece la plaza que es la principal plaza el epicentro de la manifestación aparece así cubierta por una sábana blanca con este mensaje que dice paz acuerda por la paz dice no lo cual es bastante curioso porque es una performance que requiere tiempo o sea conseguir cientos de metros de sábanas blancas y ir a instalarle y ponerla no se hace de un momento a otro como aparece que era una cosa como espontánea de la ciudadanía feliz por la paz por eso a mi me gusta mucho también ese meme de allá que es como los militares metiendo la basura barriendo la basura debajo de la sábana blanca y una fiesta de fuegos artificiales como con toda una performance que quería pretendía dar por terminada la movilización entonces el pacto aparece entonces como una una estrategia institucional para desactivar la movilización y para salvar a Piñera por eso la derecha acepta cambiar la constitución de Pinochet bajo la condición de que se salve el gobierno de Piñera pero también además con como decía yo reglas del juego muy claras y muy limitantes o sea el pacto implicaba no una asamblea constituyente autónoma y soberana que es lo que pediría el pueblo sino que una asamblea que estaba sujeta a reglas del juego de la clase política que habían sido definidas en ese pacto reglas que tenían que ver con la elección reglas que tenían que ver con cosas que no se podían cambiar por ejemplo se decía que la constitución no podía traspasar los límites establecidos por los acuerdos internacionales de libre comercio eso entre muchas otras cosas entonces después del primer momento esto en la mañana a las 7, 8 de la mañana en que en realidad nadie entendía mucho de lo que había pasado y tratando de digerir esto si se acaba la constitución de Pinochet el slogan era el pueblo ha derrocado la constitución de Pinochet pero bueno con este acuerdo que nadie entendía con esta sábana blanca ahí que nadie entendía con esta foto de los ministros entonces era como lejos lo más muy lejano a lo que estaba pasando en la calle entonces en este en este contexto no la la movilización este pacto que busca cortar la movilización a desactivarla no lo consigue no la movilización se explota más aún y lo que hay es una un proceso muy interesante de educación popular de autoeducación y de las asambleas territoriales en términos de formarse de qué significa un proceso constituyente de cuáles son los elementos o los contenidos del acuerdo y qué hacer frente a esta situación en todas las plazas se hablaba de la constitución se enseñaba los abogados constitucionalistas críticos de izquierda estaban totalmente sobrepasados de invitaciones a todos lados entonces mientras la nueva constitución es leída por algunos sectores sobre todo más ligados a los partidos de las instituciones políticas como el centro de la revuelta en realidad lo que hace es desviar el tema del descontento popular e invisibilizar que las protestas estallan no por cambiar la constitución las protestas estallan contra las violencias del neoliberalismo y contra el modelo que aparece la constitución como una parte de un mecanismo para poder enfrentar el cambio pero que no es la demanda central pero se empieza a tratar de instalar como la demanda central y con la amenaza de si siguen con la movilización entonces ponen en riesgo este acuerdo ponen en riesgo la posibilidad histórica de cambiar la constitución de Pinochet entre los movimientos y las organizaciones sociales en los cuales impera una profunda desconfianza contra la institucionalidad política el pacto no tiene el efecto que se esperaba como decía yo sigue las movilizaciones sigue las escuelas de populares constituyentes y los debates en torno al acuerdo a los amarres institucionales y a las definiciones previas esto era claramente no era el proceso constituyente que buscaba el pueblo ni siquiera se llamaba asamblea constituyente como se había pedido sino que se llamaba convención constitucional precisamente para establecer la diferencia y también en el acto de recordar y de hacer memoria colectiva el pasado y el presente se funden mezclando también y haciendo estableciendo un diálogo entre lo que fue el plebiscito de 1988 y el plebiscito que se venía se llamaba ahora para transformar la constitución de Pinochet el plebiscito de 1988 que también formaba parte del itinerario político establecido por Pinochet llamaba a ser un plebiscito de sí y no que era si la continuidad de Pinochet no se llamaba elecciones libres entonces hubo en ese momento muchos y muchas creímos efectivamente que podíamos derrocar a Pinochet con papel y lápiz como se decía en ese tiempo por medio de la realización del plebiscito y bueno efectivamente ganó el no y sin embargo Pinochet se fue cuando se le dio la gana y su constitución sigue rigiendo y en realidad no derrocamos la dictadura con el triunfo del plebiscito entonces este plebiscito surge se mezcla un poco en la memoria colectiva con este otro plebiscito diciendo bueno pero ya nos hicieron trampa una vez ya nos creímos un plebiscito que iba a transformar la sociedad y que no la transformó entonces significa ahora que con este plebiscito vamos a derrocar el neoliberalismo entonces lo interesante es que hubo mucha conciencia popular y una conciencia ciudadana respecto de que eso no iba a ser así y sin embargo la disyuntiva que se parecía mucho a la que hubo los años 80 pero ahora más consciente era bueno involucrarse en el proceso constituyente o bien no participar al pertenecer al permanecer al margen de esta pantomima institucional que prometía una constituyente tramposa pensamos en ese momento que las memorias indignadas por las trampas de la transición transformadas en fuentes de resistencia nos liberarían de la condena de repetir al pasado porque la memoria hegemónica nos enseña y nos insiste y nos reitera que perseguir utopías y tratar de hacer cambios estructurales no puede sino acabar mal y nos llama a sostener una unidad táctica poniendo la estabilidad por sobre el más deseable de los horizontes y esa versión hegemónica del pasado que nos constituyen sujetos temerosos y prudentes poniendo la prudencia por sobre los deseos y la resignación práctica por sobre las utopías creo que volvió a ganar volvió a ganar y el diagnóstico fue que no había condiciones para no participar de previsito y que no habían condiciones a pesar de que había era rara la contradicción porque a pesar de que había una gran conciencia de lo tramposa que era esta situación y de lo tramposa que era el camino institucional no habían condiciones ni subjetivas ni colectivas para no para no continuar en esa agenda requiere un análisis psicosocial más profundo porque pero no lo voy a hacer ahora pero la cosa es que con mucha con lo que yo llamaba en ese momento una desconfianza escéptica nos embarcamos en el proceso constitucional pensando que íbamos a ser capaces o apostando a que el año de rebeldía nos permitiría sobrepasar los límites establecidos por el acuerdo todo esto además en el contexto de pandemia y en un contexto de una fuerte cuarentena y en la remilitarización porque una de las cosas que hace Piñera con el inicio de la cuarentena es controlar el confinamiento con militares en la calle vuelve a sacar a los militares de la calle y le viene de nido al dedo la pandemia porque efectivamente le permite parar las modificaciones las movilizaciones por lo menos por un tiempo bueno se hace el primer plebiscito nacional el 25 de octubre y el 78% de los votantes se expresa por cambiar la constitución y más del 80% porque la vía de cambiar la constitución sea la convención constituyente luego se hace una gran movida por las elecciones de la convención constituyente y efectivamente la convención constituyente se logra rebasar en un principio y aparece también muy esperanzador ese rebase se gana los movimientos sociales ganan espacio a pesar de los pactos electorales y los límites del tipo de elección los sectores independientes y los movimientos sociales la calle como se decía logran ganar escaños se logra hacer una convención constituyente paritaria y con la participación de los pueblos indígenas hay que decir que Chile ha tenido tres constituciones no hemos tenido muchas y todas las constituciones que hemos tenido han sido producto de conflictos o instaladas con fuego y esta habría sido la primera experiencia de poder tener una constitución con la participación popular bueno sin embargo y a pesar de que hubo una enorme implicación ciudadana en el proceso constituyente la propuesta de la nueva constitución fue rechazada por un 62% de los votos también porque es materia de otro debate y lo que le siguió fue la aplicación precisamente del mecanismo que había sido rechazado por el plebiscito del 2020 una comisión de expertas seleccionadas por el congreso que elaboró un borrador y después un consejo constitucional elegido sin la participación de independiente que elaboró la propuesta final un consejo que estuvo conformado por una mayoría de derecha y con alta presencia de la ultra derecha pero para desconcierto esta vez de la derecha nuevamente la ciudadanía rechaza la propuesta esta vez por un 56% y el presidente Boric decreta el fin del proceso constituyente y el fracaso el fracaso y el fin del proceso constituyente me da 5 gracias bueno a través de este proceso en que se instala la 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 idea o la lucha por la nueva constitución o la demanda por la nueva constitución como el centro de las manifestaciones y el centro de la revuelta yo creo que eso ayuda o contribuye a ser hegemónicas las dos versiones que hoy día están más instaladas respecto a lo que fue la revuelta que yo diría que son dos bueno yo hablo en clave memoria siempre entonces digo las memorias de la revuelta pero podría decirlo las versiones hegemónicas de la revuelta que son la versión del estallido delincuencial o el octubrismo y las memorias de la derrota bueno el octubrismo es una manera por supuesto despectiva de hacer referencia a las místicas y a las acciones que caracterizaron la revuelta y el estallido poniéndolas en el plano de la irracionalidad se usa el término para hacer referencia a grupos antisistemas que atentan contra la estabilidad democrática y que se confunden con el lumpen que quieren quemarlo todo y que son en el fondo delincuentes llegando incluso a negar la violación a los derechos humanos que ha sido una de las cosas más impresionantes igual que aquí la cosa de las mutilaciones oculares más de 450 personas con trauma ocular más de 800 personas con heridas graves de perdigones y si ustedes ven por ejemplo esa foto de allá que yo la recogí hace unos días es muy reciente que dice el estallido delictual en vez de hablar de estallido social se habla de estallido delictual apelando o haciendo entender que en realidad las mutilaciones oculares fueron producidas por los mismos manifestantes y no por la policía el veneno octubrista y la agonía del octubrismo el murió el octubrismo el fracaso hoy día hablar incluso hablar del estallido o de la revuelta es ser octubrista y ser octubrista es ser trasnochado no asumir la realidad es como una hay todo un estigma no solamente por parte de la derecha sino que por una parte importante del oficialismo y bueno y por los que eran los sectores cercanos a la concertación de esto del octubrismo y después está la memoria de la derrota que es en que el fracaso de la constitución es identificado inmediatamente con el fracaso del octubrismo dado que se supone que la constitución era el principal objetivo del octubrismo el fracaso de la constitución es el fracaso del octubrismo hay ahí una cosa como media mecánica que funciona ¿no? y que pone en tensión la potencia transformadora de los movimientos sociales recuperando esta retórica hegemónica de la dictadura de la memoria del fracaso ¿no? que el exceso de politización nos conduce al fracaso que los movimientos vaguardistas no pueden sino llevar al desastre que cualquier tipo de búsqueda radical de objetivos de búsqueda radical de objetivos políticos de izquierda llevan a la violencia y conducen finalmente a un golpe de estado y lamentablemente esta última versión no es exclusiva de los sectores anti-octubrista sino que ha permeado las bases de muchos movimientos sociales instalando un clima afectivo de mucha derrota y frustración esto que sumado al impacto de la violencia de estado de las víctimas de las mutilaciones de los perdigones de la prisión política de la revuelta configuran un panorama bastante desolador han habido cuatro no me acuerdo si cuatro o cinco personas jóvenes con trauma ocular que se han suicidado en el último tiempo entiendo que aquí hay catorce me decían y que precisamente eran jóvenes que habían participado de las manifestaciones porque hay gente que sufre de trauma ocular sin estar participando pero precisamente quienes se han suicidado son personas que estaban dentro de la manifestación que también habla como de esta pérdida que no valió para nada con esta retórica de la derrota entonces en resumen y para cerrar yo la hipótesis que estoy defendiendo que estoy planteando es que la estrategia política de identificar la revuelta con la demanda por una nueva constitución contribuye a construir estas dos versiones hegemónicas sobre la revuelta la versión criminalizadora y la versión derrotista y entre los versiones entre los efectos de estas versiones está un grave retroceso en la comprensión simbólica de lo que son los derechos humanos y también en las leyes de defensa de los derechos humanos por una parte retrocede la institucionalidad de derechos humanos se aparece como más importante la tranquilidad de los vecinos que el derecho a la protesta por ejemplo aparece se pone en cuestión el derecho a la reparación de las víctimas y por otro lado hay un mayor apoyo a las leyes de criminalización de la protesta y a la legitimidad social de la represión que han aumentado mucho durante el gobierno de Boric y al mismo tiempo se deslegitima enormemente la lucha por los derechos humanos y sin embargo hay otras memorias de la revuelta que se construyen desde los márgenes y que están siendo completamente invisibles y desconocidas principalmente las memorias de las asambleas territoriales y de los sujetos que desarrollan resistencias laterales al poder que se trata de memorias que recogen la potencia de la organización territorial del poder popular y de la politización del sentido que se le da a la lucha política y que es producto de la participación en la revuelta y yo creo que para poder rescatar y comprender esas memorias es importante conocer esas experiencias y voces construidas desde otras esferas de resistencia especialmente aquellas que son lejanas y periféricas en relación a lo institucional y que no se agotan en el proceso constituyente no lo abandonan pero no es el horizonte el horizonte es la justicia social la paz y la democracia radical que garantiza una sociedad igualitaria pluralista y solidaria en que los derechos humanos sean la base de la convivencia y la constitución es un instrumento no es el objetivo porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos muchas gracias muchas gracias Isabel por su intervención no no al contrario aprendimos mucho de su intervención y es muy interesante como usted menciona como un poco las constituciones se mitifican a veces como el objetivo último como el proceso constituyente como el objetivo último y quizá más bien el problema no está necesariamente en un documento escrito o no escrito sino en otros factores sociales es muy interesante ese punto le agradezco mucho por su intervención y por su contribución a este debate finalmente Víctor Manuel viene usted de la Universidad Nacional a representarnos muchas gracias por su intervención y por su contribución el día de hoy bienvenido debo decirles inicialmente que las condiciones personales de de mi participación en esta en esta mesa en este diálogo que tenemos no son las mejores porque como lo han recordado a propósito de los acontecimientos recientes en la vida universitaria colombiana y en la Universidad Nacional de Colombia nos han obligado a focalizar nuestra atención en esa problemática en la cual hemos estado imbuidos durante cerca de dos meses y medio entre otras cosas en desmedro de de lo que normalmente hacemos en términos de de reflexión de análisis de crítica de escritos de participación en foros etcétera que hemos tenido que poner entre paréntesis durante este tiempo y ese paréntesis extiende desafortunadamente hasta hoy porque apenas estamos pensamos que estamos saliendo un poco de ese de ese momento fuera de eso por la por la temática que que está sobre el tapete es algo que que llama a comentar y a analizar muchos aspectos que pueden enfocarse desde perspectivas distintas y con elaboraciones y proposiciones diferentes de alguna manera todo eso se se remolina en nosotros y y hace difícil poder ilvanar algo relativamente coherente por eso les decía al inicio que les confesaba esas particulares condiciones con las que asumo esta esta intervención hoy como se trata de de conversar un poco sobre las situaciones políticas especialmente de nuestras sociedades y en este caso de las nuestras casi que es obligado referirse a como llegamos entre nosotros a al momento que vive el gobierno actual el gobierno de Petro nosotros también vivimos como lo recordaba Carolina momentos también calificados como estallidos o explosiones sociales en el 19 y en el 20 21 un poco con características distintas pero que enlazaron a sectores de la sociedad alrededor de una multiplicidad de pretensiones y reivindicaciones sin ninguna coherencia pero que expresaban de alguna manera la realidad de la situación de los dominados de los oprimidos de los explotados en la época contemporánea que ya no es solamente vista como o reconocida alrededor de de una clase un polo social determinado y también distante de organizaciones que siempre habían estado detrás de los movimientos de expresión popular en las calles especialmente sindicatos aunque en este caso fueron convocadas por las organizaciones sindicatos sindicales pero efectivamente desbordadas por lo que ocurrió en esas explosiones con todas las connotaciones pues que obviamente serían ellas solas objeto de un análisis particular después de eso nos sumergimos en los procesos electorales y especialmente en el proceso electoral conducente a designar un nuevo presidente este presidente fue electo en el año 22 entonces esto va hasta este gobierno va hasta el año 2026 y esos procesos electorales como es propio de todos los procesos electorales envuelve el conjunto de la sociedad en una serie de elucubraciones fascinaciones esperanzas además de todas las que van asociadas a las prácticas típicamente electorales es decir nos necesariamente estuvimos abrazados por los lazos de lo que normalmente llamamos la democracia representativa como un elemento central o esencial del funcionamiento de los estados contemporáneos desde hace mucho tiempo eso de alguna manera eclipsó lo que había ocurrido en esos estallidos lo ocultó y luego del acontecimiento de una victoria de un de un personaje de origen subversivo hacia muchas décadas y de un batallador por los derechos humanos contra el fenómeno del paramilitarismo en Colombia contra los liderazgos y las organizaciones del narcotráfico etcétera en el congreso ese acontecimiento también ensegueció de alguna manera y ha sido difícil a partir de allí poder formular tesis proposiciones ideas relativamente coherentes yo quería recordarles inicialmente un poco como abre bocas de esto que la frase con la que ese candidato presidente victorioso describió lo que él iba a significar como gobierno esto lo lo hizo casi inmediatamente después de las elecciones el 19 de junio de 2022 de manera franca aquí les diría lo siguiente nosotros vamos a desarrollar el capitalismo no porque lo adoremos sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia el feudalismo en Colombia los nuevos esclavismos y la nueva esclavitud ahí están trazados los límites de manera expresa de esto que llamamos en un país o en otro como gobiernos progresistas para iluminar ese ese tiempo que llevamos que es corto empezamos a llegar a dos años de este gobierno pensamos que es necesidad de insistir en el reconocimiento de la realidad del orden social capitalista hay que partir de allí no simplemente para decir que no lo vamos a adorar sino que estamos dentro de la organización social capitalista y obviamente esa confesión explícita de que no se le va a enfrentar tiene unos límites ni siquiera está planteado que se va a convivir con él para obtener determinados frutos o réditos en beneficio de determinados sectores ese cambio de gobierno es un viraje simplemente progresista que viste como de de rosa los aparatos estatales poco con la esperanza de que eso podía desencadenar una desestabilización o una modificación del régimen político o quizás algo de transformación en lo que conceptualmente uno designa como el bloque de poder pero veamos un poco rasgos centrales de ese proceso ustedes saben pues la la historia de de conflictividad en Colombia del conflicto armado de desde los años 40 o 50 del siglo pasado con connotaciones esencialmente políticos subversivas inicialmente y después transformado a raíz de la la aparición el surgimiento y el fortalecimiento del fenómeno paramilitar como un mecanismo tutelado y auspiciado por el Estado para detener las organizaciones políticas subversivas o auspiciado por organizaciones que empezaron a surgir y a fortalecerse alrededor del tráfico ilícito de de la cocaína entonces ese gobierno que se instala venía ya de haber experimentado un proceso de paz un proceso de paz que concluyó en en el 2016 con la guerrilla más antigua de América Latina etcétera las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las FARC y que quedó más o menos también como sepultado ese proceso inclusive en las exigencias que ese proceso que había terminado suponía en términos de hacer realizaciones a través de políticas estatales en lo que nosotros llamamos acá el proceso de implementación del acuerdo de paz este gobierno optó por lo que se llamó la paz completa la paz total ¿por qué? porque subsistían organizaciones de origen de insurgencia política muy significativas también con la misma antigüedad que las FARC rivales de las FARC desde el punto de vista ideológico político como el ejército de liberación nacional y además grupos que se fueron desgajando de lo que era la organización guerrillera que había hecho la paz en lo que conocemos nosotros como las disidencias de distinto corte unido a unas organizaciones muy fuertes atadas a los lazos del narcotráfico pero con toda la herencia del paramilitarismo esa digamos fue una orientación clara de este gobierno que va a mitad de camino pero al lado de eso formuló algunas políticas que fundamentalmente estaban presididas por la idea particular de que había que como se dice ahora descarbonizar el aparato productivo y además de centrar buena parte de las acciones estatales para contrarrestar o mitigar los efectos del cambio climático tenía también ideas de una o tiene ideas de una estrategia distinta frente al sector productivo frente a la industrialización de una nueva industrialización ya no a partir del sector minero energético sino abrir otros frentes de industrialización dándole espacio a los sectores medianos pequeños o micros o de nuevas organizaciones de carácter cooperativo o solidario etcétera igualmente un campo importante era la lucha contra el fenómeno de la corrupción que en buena medida por todos los movimientos se consideraba como un punto central de la descomposición del régimen político y de la desarticulación de los partidos y movimientos políticos y fuera de eso una serie de reformas sociales puntuales en materia de salud orientada fundamentalmente a derrotar el sistema de privatización de la prestación de servicios de salud que ha convertido la salud en una mercancía que es un debate presente y que lo estamos viviendo y que de alguna manera en estos dos años esa pretensión de transformarla ha salido hasta ahora derrotado lo mismo en el tema de salarios en el tema de educación en el tema de vivienda en el tema de pensiones etcétera pues bien en medio de eso que nos ha dado lugar a tantas discusiones y problemáticas entre nosotros aparece hace unos meses ante el fracaso de esas políticas reformistas la idea de que es el poder que no se tiene porque solamente estamos ocupando los aparatos del Estado es decir estamos en las posiciones de los aparatos del Estado de la imposibilidad de realización de esas reformas que no eran de una gran envergadura tampoco porque para mencionarlo salarial únicamente se dirigían o se dirigen a los sectores vinculados formalmente como tales como asalariados y no al basto agregado de todas las personas excluidas o sometidas al sistema capitalista por formas distintas a las agregadas entonces en ese momento se lanza la consigna de la constituyente con distintas versiones que una asamblea que una convención que obviamente con toda la avalancha de opiniones adversas en el sentido de que eso no es posible hacerlo sino en el interior de las instituciones establecidas es decir que llegamos al debate tradicional jurídico político entre el poder constituido y el poder constituyente pero en este caso el poder constituyente prisionero del poder constituido es decir que hay que pasar por los elementos normativos previstos para organizar un proceso constituyente con el propósito de cambiar normas constitucionales sin embargo el gobierno en eso ha sido ambiguo confuso dice no yo no estoy apelando a eso yo no quiero reformar la constitución yo quiero la constitución que existe porque yo ayudé a construirla a crearla yo fui actor de eso yo estoy apelando es al pueblo al que es el depositario real del poder constituyente etc y allí evidentemente hay sin duda una una dubitación una inseguridad casi que uno podría decir que una ausencia de conceptualización política sobre lo que se quiere impulsar porque no se quiere impulsar que se convoque una constituyente no se quiere impulsar un referendo no se quiere impulsar un plebiscito digamos que y él dice el poder constituyente se expresa a través de múltiples formas y en esto yo cedo un poco a mis creencias teóricas para ligarlo un poco como lo han tratado de ligar algunos de una manera incomprensible e ignorante a las proposiciones de Antonio Negri sobre el poder constituyente ya hace el año 74 fue que se publicó eso por el prólogo a un libro que publicaba en el que se reeditó en el 2014 pero que su origen es en el 2014 la noción de Negri obviamente yo no quiero ser el referente central de su conceptualización evidentemente cuando se habla de poder constituyente en la obra de Negri no se habla no se habla de mecanismos que están dentro del poder constituido dentro del pacto subyecciones que llamaban los juristas para referirse a pacto societatis y pacto subyecciones sino la idea de que en las sociedades se abren históricamente momentos en que es posible plantear procesos constituyentes y ahí la palabra proceso es muy importante no es que esto se va a concretar o materializar en un momento determinado en un plebiscito en un referendo en unos en una convención como la chilena en un documento constitucional que va a ser aprobado por unos personajes elegidos etcétera no es un proceso que puede estar iniciándose pero lo que hace coincidente el proceso constituyente no es con esos fenómenos institucionales cooptados por el poder constituido sino un un derrotero histórico de las sociedades que puede abrirse en determinado momento no sabemos cuándo ni cómo ni por qué medios casi que hablar de proceso constituyente es sinónimo de que se entra en un tránsito hacia un cambio sustancial revolucionario de las condiciones existentes en una sociedad por eso cuando se habla de poder constituyente pues se habla efectivamente de lo ocurrido con las revoluciones burguesas las revoluciones burguesas fueron resultado de un proceso constituyente con unos elementos que renovaron todas las categorías del orden establecido antes del capitalismo y que duró siglos que tuvo distintas expresiones en Inglaterra en Alemania en España que llegó tardíamente que llegó el movimiento napoleónico lo logró llevar más allá de las fronteras europeas pero fue un proceso histórico ahora no se trata de repetir eso porque si nosotros lo repetimos bajo esas categorías que construyó la revolución que construyeron las revoluciones burguesas vamos a reeditar a rehacer a reconstruir a hacer renacer las mismas formas y categorías que construyó el capitalismo durante su proceso constituyente ahora tenemos que abrirnos a unas formas nuevas que suponen rupturas con todas esas categorías de las cuales nosotros vivimos o en las cuales nosotros vivimos prisioneros eso sería objeto quizás de muchos otros desarrollos que no cabrían aquí y que supondrían que leyéramos cosas etcétera esa es un poco la idea que yo quiero transmitirles para decirles que aquí lejos estamos de encontrar la vía de un proceso constituyente seguramente si un dirigente como el que tenemos de presidente lo expresa conceptualmente de esa manera podrían desencadenarse actividades en ese orden histórico de una transformación radical del orden constituido llámenlo constituyente o no pero lo primero es controvertir por ejemplo la categoría pueblo nos da miedo nos da temor de separarnos del pueblo de la categoría pueblo siempre decimos lo popular una asamblea popular tenemos que desposeernos de de los rasgos de nuestra individualidad de nuestra individualidad somos nosotros las individualidades nuestras las que construyen los mecanismos de la democracia representativa fíjense ustedes que en todos estos países todos a un mismo coro dicen defendamos la institucionalidad y todos aplauden sí yo defiendo la institucionalidad los pueblos son atraídos por eso defendamos el estado de derecho tendríamos que entrar en toda esa discusión y en sus pormenores que no es un problema sencillo es un problema difícil de abordar y difícil de hacer llegar a las organizaciones a los sujetos que también tienen que transformarse porque nosotros no podemos partir perdón de las mismas organizaciones que han existido bajo las bajo la égida del sistema capitalista porque son organizaciones que de alguna manera están cooptadas o integradas por el propio sistema capitalista bueno yo no digo más porque ya me estoy emocionando un poco y abandonando un poco las ideas iniciales de que mi confusión me conducía a que no estaba muy preparado para enfrentar esta charla muchas gracias muchas gracias Víctor Manuel por su intervención yo rescato dos puntos que me parecen muy muy interesantes uno es la definición de los momentos constituyentes y cuando hay momento constituyente y si se entiende momento constituyente como momento discreto fugitivo o como momentos constituyentes de largo alcance de tiempo muy largo procesos mucho más elongados en el tiempo y otro punto importante que me parece interesante que quisiera rescatar mucho de su intervención es esta distinción que tiene muchas implicaciones entre poder constituyente y poder constituido y las paradojas que implica por ejemplo la idea en los procesos constituyentes de que el pueblo se autoconstituya a sí mismo es una paradoja que ha estado presente en la historia constitucional en los debates filosóficos sobre cómo el demos se autoconstituya a sí mismo y hay todo un debate interesante muchas gracias por su intervención y por promover digamos un poco la discusión tenemos un espacio importante para abrir la discusión a la audiencia creo que es lo más importante de este tipo de eventos tener una conversación un diálogo y si les parece mi propuesta es que recojamos tres preguntas damos la oportunidad que haya algunas intervenciones comentarios frente a las preguntas y luego damos espacio a tres preguntas o sea hay más espacio para más preguntas si les parece entonces abro el espacio a la audiencia quien tiene preguntas comentarios que quisiera realizar a los panelistas si nos puede dar su nombre si mucho gusto Manuel Cipagauta dirijo el área de producción de la Fundación Universitaria de los Libertadores soy docente además de ciencia política entonces estaba como en mis aso pero más allá de eso creo que por supuesto puede ser una pregunta comentario tengo la fortuna en el pasado de lo técnico de haber trabajado con el gobierno actual y luego pasar a una institución privada que ha tenido por supuesto no sé si las consecuencias aún pero sí la perspectiva de observar la reforma a la educación superior y lo que implica la estatutaria y todo esta digamos ya pero además incluso haber estado hecho parte de este contexto para hablarme un poquito sobre lo que quieres comentar al final porque por supuesto me ubicaré en el lugar de la educación como el principio sobre el cual quisiera comentar porque además digamos en algún instante también hice parte de una universidad pública como la pedagógica nacional y quienes hemos trabajado en las universidades públicas entendemos las dinámicas distintas que amparan la realidad digamos de gobierno sobre trabajar en la universidad privada pero cuando uno se para en el aula y entonces los estudiantes por ejemplo en un programa de ciencia política le hacen a uno pregunta sobre la realidad virtual un poco no sé si para los tres o para quien quisiera me gustaría que nos invitaran con alternativas muy prácticas a entender una manera adecuada de explicarle a los estudiantes que la constituyente propuesta en términos discursivos y además hoy no materializados pero con casos que pueden en otros países de haberlo sido es necesariamente un asunto de temor digamos políticamente hablando porque un poco no lo compartía al final de la conversación nuestro panelista es que puede ser en estricto sentido un lugar sobre que de pronto las naciones necesitan pasar porque hacen parte de su historia o no si me lo permiten quisiera pedirle serio es como hay en este escenario de lo que puede ser la rebelión y la constituyente anunciada discursivamente del todo algo negativo nos implica incluso encontrar que eso puede tener una luz al final del túnel apartándonos un poco quizá pero no por ser de todo mezquinos con un asunto digamos de gobierno actual que creo que a veces puede ser muy irritador pensar en el cambio de un país que es tremendamente tradicional sino solo un escenario más cercano y es como hay una cantidad de jóvenes que están esperando quizá yo esperaría que siga siendo así siendo muy joven pero ya estando en otro momento de la vida en contra del escenario educativo todavía de pronto es una esperanza pero entonces se encuentran con el escenario de país que pareciera tener una cantidad de jóvenes por mejorar muchas gracias otra pregunta para recoger antes de continuar por favor gracias bueno pues mi pregunta también aprovechamos que estás aquí va sobre el tema de la educación esperas mañana no no oficialmente extraoficialmente como quien ya mi pregunta un poco encaminada al gobierno actual de Petro en Colombia y a lo que tú has llamado bien digamos al hablar de este proceso constituyente el rechazo los obstáculos la fuerte oposición que han generado estas reformas por grandes secciones de digamos la clase política colombiana que no necesariamente se alinean con la izquierda que uno podría llamar de derecha o de centro derecha y mi pregunta un poco va ¿qué significa para las próximas elecciones por ejemplo pensando en la primera conversación que tuvimos hoy que al estas reformas diluirse tanto en los debates que hay en el senado en la cámara al darse esos procesos que se les refiere aquí digamos informalmente como los monos que se les añaden a las reformas de meterles digamos distintos artículos de ley que terminan por degenerar todo el propósito de las reformas que es por ejemplo el caso que está pasando con la reforma a la educación y la ley estatutaria que pues secó dentro en paro por las digamos las modificaciones que ha tenido entonces yo te voy a preguntar ¿cómo es en el panorama de la educación pero en general las repercusiones electorales que va a tener este estancamiento que ha aparecido que pues parece digamos también posicionarse en la opinión pública a las reformas de Petro muchas gracias no sé si empezamos por responder estas dos preguntas mientras vamos un poco pensando otras preguntas no sé quién quiera responder será que la tercera y tercera pregunta yo no tengo preguntas sino más bien un comentario bienvenido bienvenido no sobre todo esta cuestión cuando hay procesos como no se llaman desinstituyentes o reinstituyentes según lo pienso en el 2001 que quizás en el 2001 en Argentina no hubo una propuesta de una constituyente pero si hubo un proceso digamos de rebelión podemos llamarlo de alguna manera de protestar de mucho tiempo y que después terminó en un proceso reinstituyente donde esa política representativa se volvió a instituir nuevamente después en un cambio de cinco presidentes y pensaba un poco en estos en estos riesgos de pensar estos procesos de movilización social que también creo que lo han hecho en términos instituyentes y de formar una constitución ¿qué pasa cuando se está pensando en una constitución en Colombia en un momento donde la movilización social está mucho más podríamos decir diluida que antes post pandemia entonces como que o sea ¿cuáles son los riesgos quizás de esos procesos constituyentes tanto en términos de podríamos decir de enviar la atención de un proceso de movilización social pero también estas constituyentes de la de arriba que se piensan no sé que riesgos ven en ese sentido muchas gracias ¿les parece si cada persona responde en una intervención pequeñita en respuesta a las preguntas bueno varios elementos con lo que se ha planteado a mí me parece que es fundamental hacer una pedagogía política sobre el significado del proceso constituyente y el significado del proceso constituyente en abstracto incluso en términos de lo que implica una sociedad unas fuerzas sociales o incluso como lo proponía el profesor Víctor el pueblo pensando los procesos y el horizonte hacia el cual quiere caminar en su sociedad yo creo que tenemos que recuperar eso o sea si hay algo que le ha hecho daño un poco una perspectiva liberal de la democracia es asumir un problema simplemente de ejercicios de derechos individuales cierto y perder la posibilidad de pensar esos espacios colectivos amplios comunitarios cierto de la construcción de la sociedad yo creo que eso es fundamental en términos de un ejercicio de pedagogía política y de disputa del sentido común eso puede parecer algo apenas obvio uno diría pero realmente cuando uno baja los procesos incluso a mí me llamó mucho la atención hablando ahorita con el sindicato de la universidad en el marco del paro me decía un profe sabe aparte de todo lo que hemos venido ganando en la movilización que sostener una movilización es muy agotador es mucho trabajo y decía el sindicato nuestros afiliados tenían una percepción más salarial de la reivindicación y en el marco de la movilización hemos podido hacer un profundo trabajo de formación política para situar lo que implica el lugar del trabajo en un proceso de un gobierno universitario democratizado entonces eso a mí me parecía muy significativo porque ellos decían es impresionante lo que hemos logrado en dos meses de trabajo yo creo que ahí las experiencias de los gobiernos florecistas han tenido dificultades enormes en lo que implica la disputa del sentido común un poco recuperando aquí más la perspectiva gramsciana es cómo la construcción de ese sentido común con el pueblo con los procesos con las fuerzas sociales subalternas es fundamental realmente para situar ese horizonte estratégico y diferente por eso me parece que la posibilidad de situarlo del presidente Petro en esta perspectiva de lo que implica la discusión política es muy importante digamos más allá del campo estrictamente electoral ¿cierto? porque un poco es yo recuerdo la columna de Humberto de la calle a los tres días del anuncio de Petro recuperaba en los Estados Unidos es la economía estúpida entonces son las elecciones estúpido para decir es el 2026 lo que le preocupa a Petro pero realmente nosotros eso nos debe situar en un horizonte de discusión incluso en el horizonte de la discusión de lo que significa para el movimiento popular los gobiernos progresistas nosotros justo aquí estamos terminando una una investigación sobre la relación del movimiento popular y los gobiernos progresistas en el caso de México y Argentina y en lo de Argentina era una cosa muy interesante el parteaguas que representó la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte de Alberto Fernández para situar una discusión distinta en cómo el movimiento social se estaba interpelando que decía nos sentíamos parte del gobierno pero ahorita tenemos que ponernos en otro escenario porque creo que lo peor que le puede pasar al movimiento popular es un gobierno progresista que le genere una lógica de cooptación porque termina desestructurando y debilitando el movimiento social y creo que en Colombia está pasando un poco eso y es un riesgo que hay que alertar situar los principales liderazgos del movimiento popular están en puestos medios de subdirecciones direcciones y eso ha tenido un impacto en el tejido digamos de las fuerzas organizativas entonces creo que es un asunto importante para valorar en ese orden con el proceso de las reformas a mi me parece que es muy claro en algo que está vinculado con esta disputa del sentido común y es la pedagogía también de la formación popular y es que no pueden no se puede engañar al pueblo frente al alcance democratizador de las reformas yo creo que en eso la bancada del pacto histórico se ha equivocado rotundamente nosotros ver una bancada diciendo que la reforma pensional es la gran transformación en el horizonte de pensiones en Colombia es un error y es una irresponsabilidad porque no le posibilita en ese horizonte de comprender lo que se puede y también visibilizar de modo descarnado que es lo que esto que denomina petrofactores reales de poder no permiten se avanza vean ustedes si ustedes hacen memoria de ahorita cuando se aprobó en plenaria de senado era mejor dicho logramos la gran maravilla desde el gobierno el cambio no es cierto es una reforma pensional que no toca al sector financiero es una reforma que incluso le genera condiciones de salvamento al sector financiero que sí que tiene un componente importante y es generarle un ingreso mínimo a la población de la tercera en condiciones de precarización sí eso es importante y hay que decirlo pero no hay que engañar a la gente en términos de la disputa política porque me parece que eso le hace más daño el análisis que ellos están planteando es que eso les muestra que son fuertes no es cierto hace años y es lo que estamos viendo en este momento con la reforma de la ley estatutaria los planteamientos de la senadora María José Pizarro la semana pasada fueron irresponsables a más no poder la entrevista que da la ministra de educación ahorita en el espectador fue una cosa desastrosa esta reforma que se aprobó nos pone en un riesgo a las universidades públicas brutales le abre el campo aún más a las universidades privadas para la transferencia de recursos públicos a la financiación de las privadas sitúa un horizonte de la discusión de la educación para la vida pero realmente es en cursos que desdibujan el carácter académico de los procesos de formación universitaria entonces un gobierno del cambio no puede hacer eso eso es contrario al horizonte programático por eso digo yo cuando Petro dice es que el movimiento popular está débil y los factores reales de poder no, el gobierno tiene unas debilidades enormes y cuando usted en un ministerio de educación permite que pase lo que está pasando es muy grave es muy grave vean ustedes por eso FECODE sacó página completa y se van a par y dice o se tumba la estatutaria porque es más grave esta estatutaria que la reforma de la ley 30 que quería hacer Santos en el 2012 y que la Mane que es el movimiento estudiantil más amplio que hemos tenido logró tumbar y que en el gobierno del cambio nos pase eso es una cosa digamos realmente lamentable entonces me parece un poco en perspectiva pues articulando las tres preguntas y los comentarios que se han planteado que ese creo que es uno de los debates centrales es decir cómo los gobiernos progresistas se piensan en ese horizonte realmente de la disputa por el sentido común cómo se ayuda a construir un sentido común diferente realmente subalterno contra hegemónico de subversión de la orden social vigente y ahí creo que estamos teniendo muchas dificultades y creo justamente que la pedagogía que se está haciendo con las reformas es lexible para el proceso social y lo estamos viendo justo con la estatutaria de educación de la ley 30 Muchas gracias Carolina Isabel No me dejaste nada para decir Bueno de acuerdo muy de acuerdo con la compañera además no lo podría decir mejor simplemente para tratar de aportar de decir algo más además yo creo que efectivamente en términos del trabajo docente o de formación política para mí lo más importante en esa formación es que mi experiencia es que los y las estudiantes aprenden más cuando están movilizados que cuando están en clase y que las lecturas que hacen luego o no hacen o la resumen en el chat o donde sea les hacen sentido o no en función de las experiencias que han vivido yo creo que yo doy clase de psicología social y durante la revuelta me tocaba el semestre nosotros transformamos todo y dijimos bueno estuvimos en paro tres meses pero fue como bueno hagan lo que quieran pero analicen desde el punto de vista de los conceptos lo que está pasando ya sea mirando por la ventana leyendo el periódico yendo la manifestación como ustedes crean y creo que esa fue una experiencia formativa tremendamente buena e interesante creo que que los estudiantes tienen que salir a la calle y las estudiantes tienen que salir a la calle es un mismo y creo también que ahí el tema de relacionando esto con la disputa con el sentido común quizás uno de los elementos que nosotros hemos estado viendo en nuestras investigaciones sobre las memorias de la revuelta hacen esta muestran como casi dos realidades paralelas como que hay una realidad institucional o una realidad de los medios de comunicación y otra es la realidad que se vive en la calle en el campo sobre todo bueno en los superos rurales sobre todo porque no sé acá pero en Chile por lo menos la revuelta fue muy urbana sé que en Perú no pero en Chile fue muy urbana entonces la gente del campo se traslada a las ciudades bueno para poder protestar entonces ahí hay hay un silenciamiento y una invisibilización de muchas experiencias que son una gran fuente de aprendizaje y claro si uno se limita al tema de lo institucional o de las cartas claro evidentemente como lo que decía antes fue un fracaso no se logró la constitución al contrario tenemos leyes más represivas que antes una clase política igual deslegitimada que antes que anda por su cuenta un gobierno un gobierno que aparece como un gobierno progresista que que viene con el respaldo popular no con el apoyo popular y que sin embargo es el gobierno que ha apoyado la ley de represiva y que ha hecho y que está haciendo las modificaciones o sea sacando las leyes o las políticas más reaccionarias que he tenido entonces ahí creo que hay una distinción entre los niveles de análisis en el nivel en este nivel institucional legislativo político y entre el nivel de los sentidos de los significados del sentido común y de la politización y yo le tengo fe a ese nivel yo creo que es ahí donde se van a dar las transformaciones y creo que ahí es donde hay que comprender las experiencias y es ahí donde se construye la fuerza en la experiencia en el intercambio en el diálogo en las memorias en los diálogos intergeneracionales es ahí donde está la potencia de la lucha de ahí sale la potencia de la lucha no sale de la ley y creo yo que un proceso constituyente y eso fue lo más bonito el proceso que tuvo el proceso chileno es tener una sociedad pensándose a sí misma entonces una sociedad que demanda un proceso constituyente también me parece que es de agradecer porque es una sociedad que quiere pensarse a sí misma que quiere pensar cuáles son sus horizontes cuáles son sus mecanismos cuáles son sus posibilidades y cómo eso se puede traducir en un texto o no idealmente bueno por supuesto que se busca que se traduzca en un texto no que caiga en el vacío pero que se traduzca en un texto que tampoco puede ser un texto definitivo en la medida en que pensarse como sociedad nunca es algo definitivo muchas gracias Isabel señor Manuel gracias yo le tomo esas preguntas planteando cómo entender la transposición el traslado del vocablo del concepto constituyente a otros espacios aquí en nuestra universidad estamos hablando de eso proceso constituyente evidentemente es una forma de expresar el sentido de una nueva lucha de una nueva reivindicación en el espacio universitario en otros momentos las universidades han vivido momentos de revuelta de revolución de transformaciones de reivindicaciones sin tener ese referente ahora de alguna manera en el espacio en que vivimos se le ha pedido prestado a ese léxico la expresión constituyente y el sentido que uno le otorga no la puede asimilar al debate general del proceso constituyente de la sociedad seguramente puede ser sí una parte mínima de ese conjunto de procesos pero como tal es la forma que asumen en este caso específico el conjunto de reivindicaciones de una comunidad que está enlazada por la vida universitaria seguramente será útil para recuperar y valorar valores que en determinado momento han florecido en las universidades y que se han perdido un poco para avanzar en un proceso crítico de lo que las universidades o la educación superior representa en este momento actual en las sociedades nuestras como ya esto no es lo mismo de las revueltas universitarias asociadas al mayo del 68 ni tampoco obviamente a las reformas universitarias de Córdoba son una forma de vehicular otras reivindicaciones que pueden cristalizar en volver a enriquecer y revalorizar y transformar la misión crítica que tienen las universidades deshaciéndose un poco del papel funcional que juegan dentro de la sociedad mientras la sociedad existe las universidades van a seguir cumpliendo esas funciones esas tareas esas metas que las relaciones sociales existentes le imponen pero en medio de eso la universidad puede abrir grietas puede presentar resistencias y estas condiciones que se están dando son las condiciones para que existan esas resistencias alrededor por ejemplo no tanto de la distinción entre lo público y lo privado pero si para reivindicar esos espacios como una construcción común que podemos pensar como nuestra y que al pensarla como nuestra puede plantearle problemas a las organizaciones de la sociedad no plenamente en disputa o en ruptura con ella pero si de una manera crítica influyente sobre ella y seguramente servirá también de escenarios experimentales de las luchas con ese mismo carácter que seguramente tendrán que librarse o se libran ya en otros espacios y seguramente podrán tener repercusión en unos procesos más globales más incluyentes que comprometan al conjunto de la sociedad por eso digamos la utilización del vocablo del concepto a propósito del movimiento universitario tiene esos riesgos nosotros acá lo estamos viviendo como el gobierno Petro plantea proceso constituyente y ustedes allá repiten como loros proceso constituyente porque es lo mismo ustedes son sirvientes de ese propósito que es una cosa que se está diciendo en este momento no es lo mismo seguramente hay un ejercicio interno de la comunidad académica y de la comunidad universitaria que tiene el mismo tinte reivindicativo de reclamo de rechazo a lo que la universidad significa en este momento en nuestras sociedades y que seguramente puede tener efectos sobre otros procesos del mismo carácter parcial o global pero que no se confunde con el proceso global que más o menos ha tratado de introducir en el debate en el caso nuestro el gobierno de Petro entonces digamos que yo llamaría a pensar un poco con cabeza fría y con cierta claridad analítica qué es lo que llamamos como tal hoy está presentado como proceso constituyente pero es una lucha más una lucha social más que obviamente tiene otras características porque la sociedad es otra porque las universidades y los sistemas de educación son otros porque ya el vínculo que antes era tan claro entre comillas con la inclusión laboral o productiva de los que iban a la universidad ya se ha desdibujado hoy es otro entonces esas cosas por ejemplo es importante que hoy sea un fruto resultado de un análisis en el interior de los procesos que estamos viviendo en nuestro caso pero que seguramente lo están viviendo otras universidades fíjense ustedes que en el caso norteamericano por ejemplo ¿quién iba a pensar que un problema que escapaba a las dimensiones de la sociedad norteamericana como el palestino fuera a instalarse en universidades con acampadas con todo lo que hay con represión de todo tipo física y también de la libertad de pensamiento y de opinión pero son las cosas propias de allá movimientos que han surgido aquí ha habido escaramuzas en ese sentido pero allá ha habido una cierta vitalidad lo mismo en Europa las proporciones entonces digamos no por llamarse constituyente todo tiene el mismo carácter y todo tiene el mismo tipo de discusión de análisis crítico hay que situarse digamos en el escenario en el cual se está desplegando es el proceso muchas gracias por su intervención creo que no alcanzamos el espacio para más preguntas pero no sé si hay más palabras de cierre por parte de ustedes Pablo bueno creo que no iba a decir que a las 7 necesitan el aula aquí en la universidad es muy interesante para hablar de muchas gracias como siempre iba a decir eso no simplemente de nuestra parte agradecer a todos y todas las que estuvieron aquí quiero que fueran tres mesas muy intensas y muy interesantes vinculadas entre sí por eso hicimos un foro que las una la primera discutiendo desafíos vinculados con democracias desigualdades ascenso de las nuevas derechas o las ultraderechas o los neofascismos y grupos autoritarios en la actualidad también revisando de alguna manera las estructuras capitalistas contemporáneas y sus expresiones o sus ecos políticos de la configuración democrática y la segunda justamente articulando procesos políticos de gobiernos bueno más vinculados con el progresismo izquierdas populares como se denomina en cada caso con sus matices con los matices que han también aquí mismo digamos expuesto y las relaciones directas o no mediadas o no elaboradas políticamente o procesadas como una demanda popular que se institucionaliza o se legitima a través del sistema político en los procesos constituyentes también creo que son discusiones que son muy pertinentes en nuestra América Latina contemporánea porque los desafíos son muchos porque hay gobiernos que están en curso y que tienen el desafío como lo tuvo el de México de poder pensar continuidades y alguna renovación que refuerce procesos y que no los contrarreste o que no los desande así que invitamos a todos y todas a seguir en estos debates en los diálogos en las plataformas para el diálogo social que impulsa CLACSO en la nutrida agenda de actividades que tenemos en LASA que comienza mañana formalmente CLACSO tiene allí una agenda bastante amplia desde su secretaria ejecutiva desde los diversos grupos de trabajo que tienen varios paneles hay más de 40 GTs aquí participando en LASA y queremos hacerle dos invitaciones a otras actividades también que van a tener un carácter similar a este por un lado el día viernes el día viernes por la mañana es esto no, este es el de hoy el día viernes por la mañana de 10 a 1 de 10 a.m. a 1 p.m. en la Biblioteca Nacional no va a ser aquí en la claveriana sino en la Biblioteca Nacional que los que son bogotanos, rolos o colombianos seguramente ya lo deben conocer para los que no están en la calle 24 con la carrera quinta si, no es tan lejos de aquí son unas 20 cuadras aquí aproximadamente sí, pueden ir caminando pasan el Parque Nacional pasan ahí y ahí se van se van por la circunvalar que no los pisen ningún carro no, y digo entonces es el viernes 14 de junio Biblioteca Nacional de 10 a 1 los por eso digo tienen mucho que ver los desafíos de la democracia ante el avance de las extremas derechas sí, allí vamos a compartir otra investigación que hicimos en conjunto con la Fundación Catalana Sentid Común sí así que les invitamos a todos y todas a poder estar allí y el día sábado también por la mañana en el Centro Cultural Gabriel García Márquez va a haber otro encuentro también discutiendo democracias desigualdades de 10 a 1 pm similar al viernes Centro Cultural Gabriel García Márquez el sábado 15 también bueno aquí dentro de unos días en el marco del ASA así que nos seguiremos encontrando nos seguiremos enredando y muchas gracias a todos gracias Camilo también en nombre tuyo a la propia Universidad Javeriana Ayuto Pensar por haber acogido este foro ¿sí? Gracias aplausos gracias 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 gracias